Música Bienvenidos todos a Casual Variado Esta navidad tengo para ustedes Unos auriculares y una barra de sonido De regalo Oh, ¿Dónde están los auriculares? Oh no, el Grinch Ha llegado Ya llegó el Grinch, metalero ¿Qué sería esta navidad si yo no me robara? ¿Los regalos de Santa Claus? ¿Qué pasó gordito? Ya me voy con tus auriculares Oh, 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 pero Santo Siempre tiene un plan Y siempre toma su coca ¿Qué, Santa? ¿Qué pretendes hacer? Esto puede servir como arma Contra el Grinch Ya me voy con los regalos de los suscriptores ¡Órale, idiota! Ya lo recuperé, amigos Santa Claus y su gordura Siempre sale ganando en la navidad Ahora sí, amigos Tengo aquí los auriculares Mitsu Y esta grandiosa barra de sonido KSR ¿Y qué tienen que hacer para participar? Pues bueno, tienen que estar suscritos al canal Activar la campanita de las notificaciones Escribirme un solo comentario en la sección de abajo Y ser de la República Mexicana Pero aquí entre nos Les voy a decir un secreto Me tienen que agregar también a Facebook Estoy como Casual Variado Y a Instagram También estoy como Casual Variado Y es que a través de Facebook e Instagram Van a poder ganar premios adicionales ¿Ok? Así que es muy sencillo ganar Suscríbete Activa la campanita de las notificaciones Escríbeme un comentario en la sección de abajo Y también agregan a Facebook e Instagram Porque lo vas a necesitar Tienes hasta el 19 de diciembre para participar Y ese día, domingo Voy a hacer la rifa En una transmisión en vivo ¡Feliz Navidad! A todos los suscriptores de Casual Variado A todos los suscriptores de